Muy bien, seguimos desde el encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Ahora estamos con Roberto Peralta de MOA y Grupo Alcón. Roberto, la verdad tuviste una presentación muy interesante, repasaste qué pasó los últimos 10 años. Y si uno se va quizás hasta 2004, pensando en los últimos 10 años, nos encontramos con que muchos eventos, muchas tecnologías que funcionaban muy bien y que se tenían como algo infalible, hoy están siendo cuestionadas. ¿Cómo crees vos que hay que cambiar la cultura del productor para poder mirar hacia adelante y que no vuelva a pasar esto? Creo que el primer paso es tratar de convencer al técnico quién es el que le baja líneas al productor. O sea, el productor es el usuario, el que aplica la tecnología, pero es el técnico que tiene que decir cómo aplicar la tecnología. Y por qué digo el técnico, que para mí es un mundo muy amplio. Hoy tenemos ingenieros agrónomos trabajando en la empresa, en el área de marketing, agrónomos trabajando en desarrollo, investigando, agrónomos a campo produciendo, agrónomos vendiendo producto, agrónomos asesorando a productores. Entonces digo, somos nosotros los principales responsables de tratar de hacer que los usuarios en sus distintos aspectos los apliquen de la mejor forma posible. Por otro lado, vos hacías un planteo muy interesante acerca de las decisiones a corto plazo, a largo plazo. ¿Cómo le hacemos entender al productor que piense un poquito más largo? Primero creo que tiene que hacer una mirada para el pasado. Tiene que verse el productor, que ya tiene varios años de campo, cómo se veía hace 10 años, qué sueños tenía en su momento, qué objetivo y cómo se ve hoy. Y en base a eso, plantear el futuro. O sea, plantear una base, dónde estamos parados, cuánto avanzó y hacia dónde quiere ir. Desde lo que es la sanidad vegetal, se planteaba ya hace varios años que el monouso de una droga, como era el glifosato, de un insecticida, el monouso de una tecnología, en algún momento, si caía esa tecnología, vamos a tener grandes problemas porque no podíamos reemplazarla. Hoy lo estamos viviendo. Entonces estamos planteando, bueno, tratamos de proyectar acá 10 años cómo queremos estar. Y en eso plantearse un objetivo temporal. Es decir, de acá a 4 años que queremos hacer, a 6 años, a 10 años que queremos hacer para tratar de progresar. Si no nos planteamos eso, es como que caminamos siempre sobre ya terreno quemado. Un ejemplo de esto, en los maíces transgénicos siempre se planteó lo que es la tecnología del BT transgénico y los refugios. Nunca se hicieron refugios. Siempre se planteó de hacerlo. Y hoy que hay casos de tolerancia, de gran tolerancia de plaga, dicen hagamos los refugios. Como que es tarde. Es como que decir, no es muy bonito el ejemplo, pero es como decir, dejemos de fumar cuando ya tengo el tumor. La idea es, no, sabés que eso te va a llevar a tener un tumor, hacerlo con tiempo. Hoy tenés tumor, entonces hay que hacer un manejo más bruto, tenés que ir a una cirugía. Hoy, en el manejo sanitario, en maleza lo estamos viviendo. Prácticamente estamos yendo a cirugías, a grandes problemas. Entonces, tratemos de proyectar para que este problema no sea más grave. Y si vemos que se va a agravar, ¿qué podemos hacer? Y desde el punto de vista de la parte comercial, digamos, porque uno quizás en este sentido apela mucho a la buena voluntad, al productor que adopta tecnología. ¿Crees que desde la empresa tiene que haber algún tipo de restricción? En algún momento se hablaba de que el refugio venga en la bolsa, pero bueno, se refutaba por algunas razones de que el bicho podía ir saltando. Pero digo, la idea de que la empresa imponga que la tecnología tiene que usarse bien, ¿cómo la ves? ¿La ves posible? No lo veo posible. Yo creo que cuando uno habla de imponer, más en el país que vivimos, más en Latinoamérica es imposible imponer. Cada vez que se quiera imponer algo, siempre hay un rebote que debe ser peor. Yo creo que hay que consensuar el manejo de tecnología y entonces ahí somos todos responsables y hay que buscar la forma de hacerlo. Me molesta cuando un productor me dice, lo que pasa es que las empresas quieren ganar plata. Yo no conozco a un productor que quiera perder plata. No conozco a Agromo, no conozco a nadie en este mundo que quiera perder plata. O sea, decir, todos buscamos rentabilidad es algo tan absurdo decirlo porque es lógico que todos buscamos rentabilidad en el trabajo que hacemos. El plan es decir, ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Y de qué modo lo vamos a conseguir? Y ahí es donde hay que consensuar entre todas las partes que todos tenemos interés. Entonces imponer lo veo muy difícil. Se tienen que sentar los productores, hay asociaciones de productores que pueden bajar línea de esto. Por ejemplo, tenemos a Crea, a Presid, que pueden bajar línea tranquilamente. Trabajando con las empresas y diciendo, bueno, nosotros podemos ofrecer esto porque también no queremos perder rentabilidad y que el productor tampoco la pierda. Es cuestión de sentarse las distintas voces a trabajar, que por ahí es lo que más cuesta. Muy bien, muchísimas gracias, muy claro. Gracias, hasta luego.